La delincuencia les ha obligado a perseguirles y con la ayuda de la policía aprendieron a emboscar a los bandidos. Perseguir y perseguir a la terca delincuencia, estar en reuniones con la policía para realizar operativos conjuntos es ahora parte del estilo de vida de los más de 1.500 moradores de la bota que con preocupación saben que son zona roja de Quito. No se siente seguridad aquí, pues mi hijo muchas veces ha sufrido acá, él se va a las 5 y media de la mañana al colegio y él siempre dice que le quitan la plata. Aquí en toda esta vueltita y aquí esta bajadita de las gradas, no se puede andar tranquilo porque ahí es lo que se meten en esa hueca, es una conetita así tras de mi casa, ahí es lo que se meten a fumar la droga. Hace casi 30 años que aquí comenzaron a construirse las primeras viviendas entre el polvo, las invasiones y el olvido, la delincuencia no tenía que robar entre tanta pobreza, ahora el esfuerzo de años está en constante riesgo. Aquí hay mucha delincuencia, no se puede estar tranquilo, uno no se puede andar hasta las altas horas de la noche porque enseguida asaltan. ¡Abajo la delincuencia! ¡Abajo! Nelson Carrera, 24 horas.